Hola chicos y chicas Soy Valen y voy a jugar el modo de navegante magistral Este modo de Fortnite que acaban de añadir Que bueno, es por tiempo limitado Y bueno, yo tengo acá el skin del plátano Aquí justo, aquí está Aquí justo hay cosas nuevas en la tienda de objetos Que me vale verga porque no tengo dinero para comprar esto Ya que solo tengo 500 pavotes Bueno, también tengo la conga improvisada Baila plátano, baila para mí Bueno, el punto es que estoy en este modo de juego Navegante magistral Este es el plátano haciéndolo de Five Dances En mi colegio ya hicieron ese baile Me gusta ese baile Bueno, ya que se carga la partida Ya llega un minuto de grabación A ver, pase de batalla La temporada esta termina en 20 días El baile que quiero tener es este de la banana Está inspirado en un baile de 2014 Algo así Eso del Algo así era de ese baile Está inspirado en ese encima Tal vez por eso pusieron a la banana Esto del fin de la noche Uy, esta skin sí que está buena Debería estar como nivel 100 Esta que se llama Ascua Y esta cosa que se llama Fin Y no sé que sí Para qué sirve Seguramente para terminar algo Con un video No sé Y esto que se llama Voy a botín Me hace acordada balsa botín Este es la llave maestra No me convence tanto Maestro del aro Vamos, baila plátano, baila La skin de la niña y el 100 No parece ningún dios No parece un dios poderoso Como el rey helado Ah, ya empezó la partida Tengo este fondo este Que parece la temporada 7 Digo Quise decir temporada 3 Cargando Se está cargando Hay un lugar en el cual puedo confiar Para ir a buscar aviones Ah, no No me acuerdo bien los controles De cómo era esto Ok, ya se armó Una especie de Lugar ahí En balsa botín Wee Tengo un arma encima Sigo volando por aquí y no pasa nada Caen como unas especies de meteoritos por todos lados Es como el renacimiento de la temporada 3 Y otro, una kriptonita Hay una kriptonita acá Hay como una especie de kriptonita Del super Quiero ver esa kriptonita No me gusta esa música épica Ay, me va lag Tengo lag No voy empezando Esta es mi primera partida en este mod Y apenas estoy empezando El aro se está encogiendo Uh, kriptonita, kriptonita, kriptonita Ay, tengo que cruzar por ese aro Ay, tengo que cruzar por ese aro Ay, necesito la difundión No sé qué cosa Tengo misiles Estoy destruyendo todo por aquí Estoy en modo epic Así que estas cosas son como powerups Uy, sigo volando A ver No entiendo cómo funciona esta mierda Ay, no Bien, un avión A ver Y abajo Ahí abajo Que se encuentra Eso Que antes pensaba que era una casa Arriba 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 Ayuda Ayuda Esto se me quedó dichado Señor Dios Señor Monarquía más lento si me quedas quieto segundo para esto apenas empiezo un partido y no sé cómo hacer esto es un poco desentrenado de night tengo que sacar el punto de partida hay el punto de partida está la número vamos tengo que subir al aroma del orto esto va super lajeado se huyó qué pasó apareciendo ahí me fue la mierda y el aroma del orto encima de esta parte hay un hay una tormenta arriba oh my god esto ya se fue ay 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 maldito quédate quieto esto va super lajeado vamos vengala que vengala que venga el pinche la está todo agujero ay el aroma viene la tormenta mierda 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 y pinche mapa de mierda no me servís para nada Ay, ya estoy muriendo Me estoy muriendo Me gané una kill Ay, mierda Me fui a la concha de mi hermana Por lo menos ya tengo una kill Tengo una kill Y ahora me... Y ahora está el cielo este de la Dormen Si me acabo de ver Ahí le di un poco de daño Ay, ay, hay un enemigo Hay un enemigo Vamos Ay, ay, el power up Power up, power up Vamos, dame ese power up Para pinche árbol, los cojones Vamos, vamos, vamos Quiero ese power up Buaay Quítense de mi pinche camino Quítense de mi pinche camino Quítense agarre mi power up Ay Carajos No, la tormenta Existe campamento pirata, los campamentos pirata son una mierda Morí, bueno, es mi primera partida, así que no me juzguen No me digan pelotudo porque no soy bueno en Fortnite y que soy mierda y eso Solamente es que dime mejor en te, intento, así que, bueno Ok, esta es mi recompensa Lamentablemente he perdido Pero bueno, dime mi mejor esfuerzo, dime mi mejor intento, no me digan hijo de puta, así que Así que ustedes pueden llamarse hijos de puta por llamarme hijo de puta Yo dije un montón de veces esa palabra Bueno, esa es mi partida, digo, esa fue mi primera partida Que tuve un montón de lags, un festival de lags, el festival de lags 2, la veganza de los lagjeros Así que, así que bueno Voy a cortar el video, aunque bueno, en cada video de Fortnite se tiene que quedar hasta 20 minutos No importa, igualmente ya superé los 10 minutos Suscríbanse a mi canal Que cuando llegan los 50 o 100 subs Haré un preguntas y respuestas Que si no se suscriben los voy a hacer mierda Así que bueno, chao